¡Hola a todos de Chihuahua! Bienvenidos una vez más a una guía de Overwatch. Hoy estamos viendo a uno de los mejores héroes, en mi opinión. Por lo versátil que es, lo puedes utilizar en ataque, en defensa, en todo tipo de modo de juego. Y este es, por supuesto, el alemán Reinhardt o Reinhardt. Yo no estoy seguro, creo que se dice... En verdad no sé, algunos personajes lo dicen Reinhardt y otros dicen Reinhardt. Y nunca estoy seguro bien de cómo se dice, aunque se escribe con E. Así que llamémosle Reinhardt. Y bueno, pues como pueden ver, es un personaje de tanque. Y tiene un martillo gigantesco, que es básicamente su única arma. Es un personaje que funciona de corta distancia. Y para utilizarlo en forma correcta, me parece a mí, necesitas... Y esto es una cuestión de opinión personal. Por supuesto, como siempre, estas guías son mis consejos. Y no necesariamente voy a decirle a nadie cómo jugar el juego que pagaron su dinero por él. Pero a mí me parece que es un héroe que depende del equipo para funcionar. En otras palabras, no es un héroe que tú puedes utilizar para llevar a tu equipo a tus espaldas. Y llevarlos a la victoria o poder conseguir muchas bajas, etc. Y el primero que ocupas para lograrlo hacer funcionar es una ayuda de algún healer, de algún curador. En especial Ana y Mercy son los dos mejores compañeros de Reinhardt. Aunque si uno utiliza también a un Lucio puede funcionar siempre y cuando Lucio se quede cerca. Pero bueno, aquí estamos viendo en el pequeño cuadrito de arriba los diferentes atributos venidos del Oversheet. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que trae Reinhardt consigo. Primer que nada es un héroe de una estrella, lo cual es bastante sencillo de utilizar. Y eso es cierto. Realmente es apuntar hacia los enemigos con el escudo y esperar a que ellos disparen todas sus balas hacia él. Tiene 500 puntos de vida y como dije antes tiene el Hammer, el martillo, como su arma principal. Ahora sus ataques, el ataque como dije antes es de corta distancia, es un ataque melee. Que genera 75 puntos de daño con cada golpe y el range, el alcance es de 5 metros. También tiene la barrera que viene con 2000 puntos de vida y ese es su atributo mejor. Y básicamente hace que reciba absolutamente todo daño viniendo hacia él, sobre todo, bueno, todo daño de proyectiles. Es importante decir que el disparo especial de Symmetra puede atravesar este rayo. Lo mismo que el disparo de Reinhardt que acaban de ver acá, que es justamente el próximo golpe. Se llama el Rocket Hammer, perdón, y este es el que tiene 75 de daño. O más bien el Fire Strike, que es lo que quise decir, se puede tirar hasta, hace daño de 100 puntos con cada disparo. Y tiene un, digamos un cooldown o un tiempo de enfriamiento de 6 segundos cada vez que lo quieran volver a optimizar. La carga, que es el último de los atributos especiales de él o de los últimos toques, es cuando Reinhardt puede dispararse a sí mismo con unos propulsores que tiene en la espalda para poder hacer un pin a un enemigo que le esté apuntando. Ahora, pin significa, como pueden ver acá, pin significa lograr atrapar a un enemigo cuando estás en ese charge, en ese impulso y golpearlo contra la pared. Y a la hora de golpearlo contra la pared va a generar 200, perdón, 300 puntos de daño en el golpe. Ahora, lo interesante es que si algún enemigo es golpeado con ese charge, con esa carga, el enemigo va a tener, recibir 50 puntos de daño instantáneamente en el momento que lo golpee. Aunque no lo haya recibido, aunque no lo haya apretado o atrapado en su carga. Ahora, lo interesante es que la carga de 300 puntos que dije de daño, nada más va a ser esos 300 puntos de daño si lo golpeas contra una pared. En otras palabras, si logras empujar a un enemigo fuera de la pantalla, lo vas a llevar a su muerte, igual que vas a morir tú. Pero si lo empujas hacia algún punto donde no haya una pared donde lo pueda recibir o donde pueda golpear, simple y sencillamente ese enemigo no va a recibir daño. Ahora, el ultimate de Reinhardt se llama el Earth Shatter, que es el destrozar la tierra. Y básicamente lo que hace es que stunea o deja tontos a cualquier enemigo que esté enfrente en el camino del golpe, que es directamente enfrente de él. Pero tiene un alcance bastante largo. Es 20 metros adelante de él, todos los enemigos que estén enfrente van a caer y van a quedar stuneados. Además, que cada uno de ellos va a recibir 50 puntos de daño, lo cual efectivamente los mata, sobre todo los pequeños como acaban de ver aquí con Reaper. Ahora, ¿cuál es la estrategia principal de utilizar a este héroe? Bueno, me parece a mí que donde tiene mejor uso, aunque como dije antes es muy versátil y se puede usar en todo tipo de mapa y en todo tipo de modo de juego, pero la primera estrategia o el mejor modo de juego que puede ser es cuando estás escoltando algún payload, como lo pueden ver aquí mismo. Las estrategias siempre son pedirle a tu healer, a Mercy o Ana sobre todo, si que para mí son los dos mejores que funcionan y que funcionan perfecto en paralelo con Reinhardt, es que ellas se queden siempre cerca tuyo. En el momento que está el healer contigo y cualquier enemigo que pueda disparar, como por ejemplo un soldado o inclusive diva que pueda estar detrás de tus escudos para poder disparar, por lo general crea como un efecto dominó que hace que todo tu equipo se venga a juntar contigo. Y esa es la razón por la que Reinhardt tiene tantísimo poder. No es el poder que tiene Reinhardt de matar a los enemigos, el cual lo tiene, pero muchísimas personas que yo he visto utilizando a Reinhardt mal, tratan de mandarse como locos directamente contra el enemigo y terminan una situación, sobre todo con los charges, que son con la propulsor de la espalda que lo hace moverse rápidamente adelante, hace que un montón de personas que utilizan a Reinhardt se vayan directo contra un grupo de enemigos y termine peleando él solo contra tres o cuatro enemigos. Y Overwatch es ese tipo de juego en el cual muy pocas veces tú puedes ganar enfrentamientos de un soldado contra muchos soldados. En general necesitas a tu equipo que funcione contigo. Y lo más importante, como me van a ver en este video constantemente, es pedirle a mi equipo que se esté juntando conmigo. ¡Group up! ¡Group up! ¡Group up! Siempre quiero que ellos estén todos juntos conmigo y que estén empujando todos juntos porque todos los enemigos o todos los compañeros, perdón, detrás de Reinhardt hacen un... ¿cómo se llama? Hacen un modo de juego muy, muy efectivo. Ahora vamos a pasar a la parte de defensa porque en la parte de ataque es muy lógico cómo uno utiliza a Reinhardt. Se pones enfrente de los enemigos esperándolos venir. Esto es... Reinhardt es como que si tú tuvieras una mosca que te estuviera molestando muchísimo. Tú no vas a perseguir a la mosca por todo lado. Vas a esperar a que la mosca llegue a ti y la vas a matar con un matamoscas. Pues básicamente el matamoscas de Reinhardt es su martillo gigantesco y eso es exactamente lo que tú quieres hacer. Que los enemigos vengan a ti. Y que tus compañeros vengan a ti. Una de las cosas más importantes de entender con Reinhardt es que Reinhardt se vuelve el... ¿Cómo se llama? El blanco principal de prácticamente todo el equipo contrario. Número uno, la mayoría de jugadores de Overwatch entienden cómo Reinhardt pueden ser tan peligroso y problemático para ataque o defensa. Número dos, tiene un hitbox gigantesco. Y en eso quiero decir que Reinhardt tiene un cuerpo tan grande y tan masivo que es muy sencillo pegarle con cualquier tipo de arma. Entonces siempre te vas a dar cuenta que las... Como pueden ver acá, las divas van a tratar de mandarte las bombas las cuales las puedes recibir perfectamente con el shield. Todos los Hanzos van a tratar de pegarte todas las flechas y todo el mundo va a estarte disparando. Lo que significa que, como dije antes, necesitamos siempre estar cerca de nuestros compañeros. ¿Para qué? Para que ellos sean los que hagan el daño hacia adelante mientras se pongan detrás tuyo. No hay nada, por lo menos cuando yo utilizo a Reinhardt, que me moleste más que ver, por ejemplo, a un soldado o a una diva o a cualquier héroe que dispare que se ponga adelante de mi escudo cuando podría perfectamente ponerse atrás porque las balas aliadas pasan a través del escudo. Las balas enemigas se quedan detenidas en el escudo. Entonces, cualquier... Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hago cuando uso a soldado que es uno de los héroes que más utilizo y que después voy a hacer la guía de él es ponerme siempre detrás de un Reinhardt y cada vez que veo que Reinhardt empieza a recibir daño, pongo un health pack en el piso. Entonces, Reinhardt empieza a recibir vida y, por supuesto, yo recibo vida y puedo disparar tranquilamente detrás del escudo de Reinhardt sin tener ningún peligro de que me vaya a morir. Básicamente, como les estoy diciendo, Reinhardt es este tipo de soldado, de héroe que va a hacerles a ustedes ganar una partida siempre y cuando su equipo esté dispuesto a jugar con ustedes. En el momento que ustedes vean que tienen un equipo que no se junta con ustedes, es un healer, un curador que no quiere mantenerse cerca de Reinhardt instantáneamente es el punto donde uno tiene que cambiar de héroe. Utilizar a Reinhardt como un lone wolf, como un soldado solo no es efectivo, no funciona y, por lo general, hace que simplemente ustedes entren a batalla, mueran traten de entrar a batalla, mueran y etc. Pero bueno, chicos, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado un montón y si les gustó, dejen un like favorito o si no, dejen lo que les dé la gana y nos vemos la próxima vez. Adiós.